5 dicen así, la cistitis de la luna de miel, ese es el nombre médico que se le da. Así es, y ¿qué sucede? Cuando tienes actividad sexual, el pene ingresa y la parte superior de nuestra vagina es nuestra vejiga, entonces ingresa y va produciendo dolor en esa zona, en algunas, o ciertas contusiones que no las notamos en el momento, pero después nos queda la urgencia para ir al baño, entonces ahí también hay que tener cuidado con eso. Ahora, es recomendable siempre mixionar después de, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Qué pasa con la mixión? La mixión elimina de nuestro cuerpo todo lo que no se utilizó y va limpiando, ¿no? Entonces, si no orinamos, eso se va acumulando ahí. Mujeres, por ejemplo, que tienen miomas o fibromas, que son muy grandes, y comprimen la vejiga, no hay una buena evacuación de esa orina, entonces también les produce infecciones urinarias. Mujeres que tienen cálculos renales, recordemos que los riñones están arriba y tienen unos conductos que llevan la orina hacia nuestra vejiga. Si esos conductos están obstruidos, la orina se va a estancar y también nos va a dar infecciones urinarias. Bueno, definitivamente es múltiples causas que pueden originar este problema. ¿Cuál sería en este caso el tratamiento? ¿Hay alguna, digamos, ayuda de manera, no sé, de hierbas, de manera... Lo que sí debemos, debemos prevenir. Prevenir con todo lo que hemos dicho, tomar suficiente cantidad de líquidos, porque eso es lo malo que tenemos muchas. Tomar mucho líquido, mucha agua. Tomamos muy poco líquido porque no queremos ir al baño muy frecuentemente, y eso está mal porque tenemos que orinar, tenemos que eliminar, esa orina no se tiene por qué quedar así. Entonces, estamos hablando por teléfono o estamos escribiendo, estamos haciendo algo y decimos, después voy al baño, un ratito más, todavía no, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Entonces, no, hay que orinar con frecuencia, eso es importante, ¿no? Hay que orinar con frecuencia. ¿Qué otras cosas? Tomar jugos cítricos en las mañanas. ¿Ah, sí? Eso nos ayuda. O jugo de naranja, o zumo de limón. Puedes tomar jugo de naranja, cualquier cítrico. Yo escuché que el zumo de limón es buenísimo. Sí, en las altas concentraciones de vitamina C, es como, ¿qué te digo? Agarrar tu vejiga y darle una limpiadita con un detergente, ese es un antiséptico natural. Genial. Entonces, lo que va a ser en las mañanas tu primera orina, tiene que ser después de haber tomado un buen jugo, o con vitamina C, si no tienes para prepararte el jugo, hay vitamina C que vienen en efervescentes, o el jugo de arándano también que lo recomiendan mucho los urólogos, ¿no? El jugo de arándano es rico en vitamina C, entonces eso te va a ayudar, te va a limpiar, eso se le da a muchas mujeres. Ahora viene pulverizado y en unos polvitos, mujeres que tienen infecciones urinarias recurrentes, toman eso como un tratamiento, no antibiótico, sino como un tratamiento preventivo. Como un ayudante, que se yo. Exactamente. Yantén, chanca piedra, ese tipo de infusiones. Y lo que pasa es que son antiinflamatorios. Si son antiinflamatorios nos van a ayudar no solamente para la infección urinaria, sino para otras cosas. Lo malo de las hierbas y lo que siempre tenemos esto de la parte científica, es que no sabemos las dosis exactas, ¿no? Puedes tomar una infusión de una hojita o como te puedes poner 10 hojitas y no sabemos exactamente cuál es la dosis benéfica en este tipo de infecciones urinarias. Mantener una higiene adecuada en los genitales, tomar suficientes líquidos, orinar antes y después de las relaciones sexuales y no aguantarse la orina, diría que yo que son las cuatro recomendaciones básicas. Como que las reglas de oro. Exactamente. Ah, y las ropas interiores. Ah, la ropa interior también. Las ropas interiores. O sea, la ropa interior en general debería ser de algodón. De algodón. Para todos. Ah, las toallitas estas de uso diario. Ah, esa es otra cosa. También, ¿no? Ese es otro, sí, sí. Gracias por hacerme acordar esto. Pero muchas lo utilizamos de diario y te lo venden, ¿no? Sí, sí, sí. Y te la promocionan y que hay una abajo y otra encima y te la sacas. Imagínate, o sea, ¿eso qué hace? Te mantiene húmeda todo el tiempo. Te mantiene con las secreciones ahí y eso proliferan bacterias. Y si más bacterias hay, más riesgo de que te infectes. ¡Wow! Otros factores, por ejemplo, una paciente que tiene algún tratamiento con corticoides. Ya de por sí tiene sus defensas bajas. Esa paciente va a ser con mayor predisposición infecciones urinarias. O si estás bajo mucha situación de estrés. De estrés también, ¿no? Que te bajan las defensas. No ha pasado, muchas mujeres les sucede eso. Que cuando están bajo mucho estrés, les dan la infección urinaria. Bueno, eres presa de cualquier enfermedad finalmente, ¿no? Maribel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El tema realmente bastante claro. Y bueno, pues ya estamos las mujeres alertas con este tema porque es bastante doloroso, es bastante incómodo y además hay que prevenir porque es una infección que finalmente puede subir hasta los riñones. Y es sistémica y una enfermedad muy grave también, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte, nos vamos a un corte y al regresar, ¡ay, qué rico café! 100% peruano, peruanísimo, cafecito rico. Y vamos a conversar con un grupo de chicos emprendedores bastante jovencitos que nos van a contar cómo ha sido su experiencia para poder trabajar con nuestro café. Qué rico, no te muevas. Regresamos con esto en Bien por Casa. Probablemente estoy pidiendo demasiado...